Buenas noches, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exige transparencia en las tareas de reconstrucción a los gobiernos de los siete estados afectados por los sismos de septiembre y una de las zonas más afectadas, el pueblo de San Gregorio, Xochimilco, recibió una visita sorpresa. Y hablando de transparencia, distintos personajes aseguran a Imagen Noticias que el fideicomiso Fibra 1 de los hermanos Elman, uno de los mayores fideicomisos de inversión de bienes raíces en México, es el desarrollador de esa gigantesca obra abandonada en Insurgente Sur. Vamos a tener los detalles. Emilio Lozoya obtiene una suspensión definitiva para que no haya acción legal en su contra por el caso Odebrecht. Pero antes de ir con toda esa información, Luis Alberto González, el tato, lleva menos de una semana recluida en un penal federal, pero sigue provocando problemas en el penal de Nesa, donde a mediados de año protagonizó una serie de extorsiones y agresiones contra internos. Vamos a ver estas imágenes, esta historia y seguimos con toda la información. Yo soy Estrabuelta, estuvimos hasta la madre de tantas fichas injusticias, tantas mamadas, el tato se volvió chivo, hijo de su perra madre, ¿no? Y se pasaban bien de... Ya estamos hasta la madre de todo esto, ¿no? De todas las circunstancias, de todas las mamadas. Nadie, nadie, nadie. Nadie aquí trabaja con la tira, nosotros la hacemos con el color. Nosotros no desconocemos a los que no son de nuestro color, nosotros estamos con nosotros, nada más, ¿no? Pinche foto, el tato. Desde la noche del viernes y la madrugada del sábado, un grupo de reos protagonizó una rilla en el penal de Nezahualcóyotl. Horas después, difundieron un video en el que se lanzaron contra Luis Alberto González el tato. Lo acusaron de trabajar para la policía, como lo confesó el tato, aquí, en Imagen Noticias. Tal cual, sí, sí, tal verdad, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, que nos apoyaran, que les controlaran, en qué sentido, para tener tranquilidad a la población del pueblo. Aquí no se trabaja con estos putos, aquí nadie trabaja con la policía. Si el tato se andaba trabajando con la tira, a uno le vale ver, porque uno también es valería, güey, uno también se mata y se las tira a la voz, güey, ¿eh? A Chile, estos putos los tengo dados, güey. Si quiero, ahorita los mato, güey. Escuchen bien lo que les estoy diciendo, aquí no se trabaja con la policía, aquí es la delincuencia, güey, aquí es la puta delincuencia y terrorismo, güey. En el mensaje también denunciaron malos tratos al interior del penal, e incluso dicen que planean matar a un custodio retenido. Ya estamos hartos de estar en el puto módulo, tantos putos años, ya nos estén pasando de... y nos estén golpeando. En menos de 24 horas, el gobierno del Estado de México tomó la decisión de trasladar a 30 de estos reos del penal Nes a bordo. El argumento era por su alto nivel de peligrosidad, pero se los llevaron a otros penales estatales sin mínimas condiciones de seguridad, como el de Barrientos en Tlalnepantla, el de Huitzilcingo en Chalco y al de Chiconautla, de donde salió el Tato la semana pasada. Para las autoridades del Estado de México, algunos de estos reos eran parte de la banda del Tato. Estas personas que fueron trasladadas están relacionadas en realidad con todos aquellos que intentan entorpecer o alterar el orden de los centros de reclusión, que de alguna manera han sido afines al Tato y a otras personas, como las del viernes durante la noche y la mañana del sábado, como te digo, que intentan alterar el orden en el centro de reclusión, en particular este de Catepien es a bordo. Arriba la delincuencia y el terrorismo y el satanismo. ¡Ea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué imágenes! Mañana vamos a presentar más información de cómo se llevan a cabo las extorsiones en esta cárcel, en ese a bordo. Familiares de los reos que siguen ahí recluidos aseguraron hoy, hay más noticias, que las extorsiones siguen pese al traslado del Tato y que ya no solo le están pidiendo dinero. Pero mañana vamos a ver qué más es lo que están pidiendo. El sábado, hoy se informó que el sábado fue detenida en Coyoacán Liliana Pérez, hija de Felipe de Jesús Pérez Luna, a quien apodan El Ojos, quien era el líder del llamado cártel de Tláhuac. De acuerdo con la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, la hija del señor, a quien apodan El Ojos, fue detenida en posición de drogas cuando iba a hacer una entrega. El 20 de julio, lo recordarán, El Ojo y otros siete hombres murieron en un enfrentamiento contra elementos de la Marina en Tláhuac. Un juzgado de amparo concedió una suspensión definitiva para que las autoridades federales que investigan el caso Odebrecht detengan cualquier acción legal en contra de Emilio Lozoya. El documento que está en poder de Imagen Noticias describe cómo entre el 19 de septiembre y el 25 de octubre le fue negado a Lozoya y a sus abogados el acceso al expediente que armó la autoridad sobre este caso, el caso Odebrecht. El juzgado de amparo resolvió que las cosas deben permanecer en el estado en el que se encuentran, es decir, que no se avance más en la investigación hasta que la defensa de Emilio Lozoya conozca a fondo el expediente por lo que se le investiga. Y antes de seguir con toda la información nacional, 10 personas permanecen hospitalizadas luego del tiroteo de ayer en una iglesia en Texas. Un solo hombre mató a 26 personas, entre ellas a un niño, en lo que ya es considerada la peor matanza en la historia de ese estado, en la historia de Texas. Devin Kelly, de 26 años, es el hombre que ayer mató a 26 personas en una iglesia en Sutherland Springs, en Texas. Las autoridades descartan que se haya tratado de un crimen de odio y apuntan a que fue un tema de violencia doméstica. Kelly había amenazado a su suegra, quien asistía a esa iglesia. Ayer, a las 11.20 de la mañana, Devin entró a la iglesia baptista de Sutherland Springs. Iba vestido de negro, con una máscara de calavera y con un rifle de asalto semiautomático. Disparó contra 50 personas que estaban en la misa. Mató a 23 de ellas. A dos más, les disparó afuera de la iglesia y una más murió en el hospital. Stephen Williford fue testigo del ataque y decidió enfrentarse contra Devin Kelly. Logró herirlo y Devin huyó en su camioneta. Williford y otro hombre lo persiguieron en un tramo de 17 kilómetros, hasta que finalmente perdió el control del automóvil y chocó. La policía encontró muerto a Kelly. Aparentemente se suicidó. Kelly estuvo en la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante cuatro años. Entró en 2010. En 2012 fue sentenciado a un año de prisión por violencia doméstica y en 2014 fue dado de baja. Debido a sus antecedentes, no tenía licencia para portar armas. Pero aún así, pudo comprar un rifle semiautomático y dos pistolas que fueron encontradas en su coche. Para el presidente Donald Trump, esta matanza en Texas no está relacionada con el debate sobre el control de armas. París Hilton, la famosa París Hilton. París Hilton visitó un albergue para damnificados en el pueblo de San Gregorio, Xochimil, con este muy conflictivo pueblo. Recordarán, después del sismo aquí presentamos reportajes, historias sobre cómo lamentaba la falta de apoyo a la población ahí. París Hilton entregó víveres y se comprometió a apoyar en la reconstrucción de siete casas. París Hilton, la famosa París Hilton, la famosa París Hilton. París Hilton, la famosa París Hilton. París Hilton. París Hilton. These children and their families have lost everything. They literally, it's just breaking my heart to be here and see this. I can't imagine being a mother and having to have my child go through this and lose their home and everything they know and own. San Gregorio, Xochimilco donde habían pateado recordarán al delegado de Xochimilco damnificados por el sismo del 19 de septiembre damnificados de la Ciudad de México rechazaron, dicen que rechazan los préstamos o los créditos bancarios que se le están ofreciendo para la reconstrucción de sus casas los vecinos dicen que de al menos 17 zonas exigieron que sea el gobierno federal el que absorba el costo de los daños que provocó el sismo también exigieron un censo confiable y dictámenes que detallen el estado de los edificios dañados es decir, no quieren créditos, no quieren apoyos quieren que el gobierno pague todo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió a los gobiernos de los siete estados que resultaron afectados por los sismos de septiembre que hagan un manejo transparente del dinero y de los recursos que se están usando para la reconstrucción de viviendas la CNDH pidió que se evalúe a las empresas que participarán en esta etapa para cumplir con las normas de construcción Bueno, vamos a ver esta historia la presentamos aquí el jueves es un reportaje en el que documentamos como 19 19 edificios ubicados en la colonia Sacahuitzco esto en la delegación Benito Juárez violan el uso de suelo 19 la ley dice que el máximo el máximo de pisos que pueden tener estos edificios es de cuatro pero como vimos hay construcciones de siete de seis pisos en la colonia Sacahuitzco hay dos manzanas que tienen más de cuatro edificios fuera de la ley buscamos desde el martes a las autoridades de la delegación Benito Juárez antes de sacar al aire este reportaje y no hubo respuesta hoy se contactó nuevamente con el equipo del delegado Cristian Von Rorich y nos dijeron que el miércoles nos van a dar información detallada sobre cada uno de estos edificios veremos que nos dicen nos hubiera gustado tener esa información desde la semana pasada ahí estaremos el miércoles el fin de semana incluso circuló información a nombre de un supuesto comité ciudadano de la colonia Sacahuitzco el mensaje enviado únicamente por redes sociales a vecinos de la delegación Benito Juárez asegura que el reportaje que presentamos carece de veracidad en ese mensaje dicen que la responsable de las construcciones en la delegación es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México pero la información con la que cuenta Imagen Noticias pues es clara y la ley orgánica de la Ciudad de México también Los documentos que tiene Imagen Noticias muestran que sí hay una violación del uso de suelo en 19 edificios de la colonia Sacahuitzco en la delegación Benito Juárez en cada uno de estos casos se verificaron los certificados de zonificación de los inmuebles los cuales establecen un máximo de cuatro pisos para construcciones habitacionales De los 19 edificios irregulares tres están ubicados en la calle Valdivia cuatro ubicados en la calle Mónaco tres en la calle Írolo dos en la calle Bretaña dos en la calle Normandía y el mismo número de edificios en las calles Lourdes y Bengala además de una construcción de seis pisos en la calle Orinoco número 43 El artículo 39 de la Ley Orgánica de la Ciudad de México obliga a las autoridades delegacionales a que entreguen las licencias de construcción de inmuebles Los certificados de uso de suelo son entregados por la CEDUBI con la información que le dan las delegaciones Y otra construcción de la que nos hemos ocupado aquí desde hace meses es la torre que está en la esquina de insurgentes y altavista en San Ángel en donde por ser zona de patrimonio histórico los edificios no pueden tener más de cuatro pisos de altura este tiene catorce en algunos y ya lleva una estructura de catorce pisos está clausurado desde hace más de un año Imagen Noticias dio con los desarrolladores y se trata de uno de los más importantes fideicomisos inmobiliarios de México que por lo pronto llevan un año dejando esta especie de ruina este monumento a lo que no debe ser en uno de los lugares más emblemáticos y supuestamente más caros de la Ciudad de México que nadie vio que se construyeron de pronto diez pisos más de lo autorizado más de un año clausurado y nada sigue ahí para que esto sucediera la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que da el certificado de una desolificación no hizo la tarea porque debe haber autorizado cuatro el INVEA a quien se le denunció desde el 2014 debió haber detenido conocido el proyecto y detenido esto desde el 2014 al INA a quien se le denunció porque es zona de monumentos históricos debía haber detenido el proyecto desde el 2014 porque el proyecto era de 24 pisos y la delegación Álvaro Oregón por supuesto la manifestación de construcción que tenía si no era coherente con lo que estaban construyendo debió haberlo detenido y además ni a quien reclamar la de Insurgentes 2021 es una de tantas obras que se construyen en la Ciudad de México desde el anonimato de fideicomisos pero hoy un año después todo indica que el desarrollador es Fibra 1 de los hermanos Moisés André y Max Elman uno de los mayores fideicomisos de inversión en bienes raíces en México ya se certificó y se comprobó que la empresa constructora Fibra 1 violó la ley ¿Quién está haciendo esto? porque claramente quien lo está haciendo es alguien muy poderoso porque no es posible que tú te pases 20 pisos de altura en una zona histórica y ninguna autoridad se mueva sabíamos que era un fideicomiso de Banca Mifel y que este fideicomiso estuviera cotizando con Fibra 1 en la bolsa de valores y realmente una gran sorpresa porque aquí involucra ya mucho más de lo que sabíamos de esta corrupción inmobiliaria porque ya estamos hablando que esta corrupción permea dentro de la bolsa de valores Imagen Noticias ha intentado contactar a los desarrolladores a través de su representante legal pero hasta ahora no han aceptado fijar su postura y mientras se cumplen los interminables tiempos judiciales el caso tampoco se mueve en el Congreso local nosotros hemos presentado punto de acuerdo para que la ley se cumpla no entendemos por qué se ha retrasado el presidente de la comisión de gobierno Leonel Luna que fue jefe delegacional en la zona viene retrasando de manera inexplicable la solución final del asunto y lo que la ley dispondría es la anulación de las licencias y en su caso la demolición pero un año después no pasa nada no pasa nada un año y la estructura sigue allí intacta los los procesos jurídicos siguen su curso y en la asamblea legislativa quedó estacionado un exhorto para que la secretaría de gobierno de la capital agilice la resolución ¿dónde se empantanó esto? en la comisión de gobierno de la asamblea ¿quién la preside? Leonel Luna donde estuvo Leonel Luna fue el delegado de Álvaro Obregón cuando se autorizó este proyecto que como vemos tiene cuando menos 10 pisos fuera de norma vamos a seguir vamos a seguir con este tema vamos a seguir con esta historia la clínica de derechos humanos de la escuela de derecho de la universidad de Texas presentó un estudio sobre los posibles vínculos de los hermanos Moreira y de los ex gobernadores de Veracruz Javier Duarte y Fidel Herrera vínculos con los Zetas la investigación se hizo con testimonios tomados de las cortes de Estados Unidos el informe de la universidad de Texas presentado hoy en México señala al ex gobernador y al actual gobernador de Coahuila como presuntos protectores de los Zetas la investigación reúne declaraciones de 24 testigos en juicios contra integrantes de los Zetas en las ciudades de San Antonio Austin y del Río entre 2013 y 2016 uno de esos testimonios describe este nexo Moreira Zetas entre 2005 y 2012 se detalla que en el caso del ex gobernador Humberto los supuestos pagos del crimen llegaron mediante su secretario personal Vicente Cháires y el procurador estatal Jesús Torres del actual gobernador de Coahuila Rubén Moreira se reproduce un testimonio de la supuesta entrega de dinero en el rancho del narcotraficante Nacho Casas también se apunta contra dos ex gobernadores de Veracruz testimonio de un agente del FBI indica que Efraín Torres uno de los fundadores de los Zetas dio grandes cantidades de dinero a Fidel Herrera cuando era candidato en otra parte del estudio se habla de una donación de 12 millones de dólares para que la empresa ADT Petro Servicios propiedad de Pancho Colorado presunto lavador de los Zetas recibiera contratos de Pemex otros declarantes dieron cuenta del asesinato de una contadora del ex gobernador Javier Duarte en una casa que era propiedad del mandatario durante un encuentro con los Zetas el informe de la clínica de derechos humanos describe escenas dantescas protagonizadas por los Zetas asesinatos a hachazos y la práctica de cocinar los restos de sus víctimas y de esos abusos responsabiliza a los gobiernos estatales y federal por acción u omisión el reporte de la Universidad de Texas recomienda al gobierno de México utilizar estos hallazgos para investigar a los funcionarios públicos que hicieron posible la expansión y el poder de los Zetas bueno buscamos al ex gobernador de Veracruz Fidel Herrera nos dijo que desde el 2013 ha desmentido esas acusaciones que el propio estudio de la Universidad de Texas señala que no es una investigación oficial nos dijo también que aparece solamente tres mencionado tres veces y siempre acusado por el mismo testigo llamado Hinojosa un supuesto contador de los Zetas buscamos también al ex gobernador Humberto Moreira su hijo Rubén Moreira Guerrero desmintió categóricamente las acusaciones nos dijo que esto es lo mismo que se ha dicho siempre y que la esposa de Humberto Uribe Tapia declaró en un video que la DEA le había pagado a su esposo para que vinculara a Humberto Moreira con los Zetas bueno que más tenemos Paola en la colonia Narvarte en la ciudad de México una casa fue intervenida por una denuncia sobre maltrato animal en la que informaban que la dueña de unos perros los alimentaba con gatos y otros cachorros 359 me imagino es como 357 58 por favor por favor es aquí en la colonia Narvarte calle Chicago un vecino hizo esta grabación e intentó contactar a la dueña poco después más personas llegaron a la casa observaron el estado en el que tenía su vehículo estacionado en la puerta cuando lograron hablar con ella esta aseguraba que los responsables eran marciales en la tarde la organización mundo patita se informó que pudieron ingresar a la casa donde rescataron a cinco perros vivos se encontraron a por lo menos otros cuatro muertos y que la denuncia continúa ante la PGJ la joyería de la pequeña suiza en Santa Fe fue asaltada nuevamente el domingo a plena luz del día por dos sujetos que ingresaron dispararon al aire y se llevaron relojes y joyas el procurador capitalino Edmundo Garrido descartó que los delincuentes que cometieron el último asalto formen parte de una banda e informó que ya fue citado a declarar un custodio del centro comercial estamos nosotros agotando todas las líneas de investigación se trajo a declarar al que es el empleado de seguridad que es de la plaza comercial cabe destacar que el establecimiento no tiene empleados de seguridad la joyería la pequeña suiza ha sido asaltada con el mismo modus operandi en al menos tres oportunidades en los últimos cuatro años pero en estos casos los delincuentes fueron detenidos para este miércoles está programada en Texas la ejecución del mexicano Rubén Cárdenas sentenciado a pena de muerte en 1998 por el homicidio secuestro y violación de su prima Mayra Laguna de 16 años sin embargo hoy el subsecretario de América del Norte Carlos Sada señaló que en el debido proceso han habido fallas por lo cual lo considere ilegal no se ha seguido desde nuestro punto de vista el proceso legal el proceso debido legal y es por eso que seguimos insistiendo y recurriendo a absolutamente todos los mecanismos que están al alcance de nuestras posibilidades nacional e internacionalmente para evitar su ejecución el subsecretario también dijo que aún existen dos recursos para que la ejecución no pueda posponerse o suspenderse hasta que se lleven a cabo nuevas revisiones del caso el descenso del dios maya Kukulcana por la escalinata principal en la pirámide del castillo en Chichen Itza ha sido desmentido de acuerdo con una investigación del arqueólogo Iván Sprag y Pedro Francisco Sánchez coordinador nacional de arqueología del INA esta idea es solamente un mito ya que se trata de un fenómeno fortuito de luz y sombra que jamás fue planeado por los mayas para conmemorar los equinoccios tampoco es verdad que es un fenómeno exclusivo del equinoccio ya que es visible por más de un mes al año del 10 de marzo a mediados del mes de abril permiso Ciro qué historias gracias gracias Paola Margarita Zavala se burló de lo lenta que es la aplicación para los aspirantes a candidatos independientes a la presidencia esta aplicación para recopilar firmas ciudadanas así lo hizo en sus redes sociales te voy a explicar en dos sencillos pasos cómo registrar una firma para mi candidatura independiente paso número uno pídele a un ciudadano que te dé su credencial de lector para registrarla paso número dos abres tu aplicación le metes tu contraseña no te das cuenta que no dice exacto que la clave de lector está mal registrada bueno luego te lo explico porque todavía no jala bien la aplicación bueno Margarita Zavala por cierto y el gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez el bronco vino a la ciudad de México se reunió con el presidente del INE con Lorenzo Córdoba le pidió que amplíe el plazo para que los aspirantes a candidatos independientes puedan conseguir las firmas necesarias para su registro Lorenzo Córdoba dijo que va a revisar lo que le pidió el bronco esta tarde el casco del buque Comodoro Manuel Azueta fue hundido en costas de Veracruz para crear un nuevo arrecife de coral en sus 40 años de servicios el buque sirvió como escuela de la heroica escuela naval militar el buque Manuel Azueta quedará para la posteridad continuando con su labor de proteger las costas veracruzanas y recordándonos la importancia de cuidar el medio ambiente para el desarrollo de nuestra nación estamos impulsando esta importante actividad porque es vital para nuestra economía y porque nos enseña a usar de manera responsable nuestros recursos marinos y justamente ahí en Veracruz el presidente Peña Nieto abanderó al buque patrulla Chichen Itza en las instalaciones de la heroica escuela naval militar el presidente pidió a los marinos que actúen en apego a la ley y dijo que las policías naval y militar se van a mantener en Veracruz haciendo tareas de seguridad Walker State tu copiloto te acompaña a ver la sección deportiva Ciro amigos como están un día triste para el toreo porque ha fallecido Miguel Espinosa Armillita chico de hecho pues integrante de una dinastía impresionante y un torero que llegó a las 1300 corridas nació el 29 de septiembre del 58 recibió la alternativa en el 77 la confirmó en el 79 más de 1300 corridas fue encontrado en su casa de Aguascalientes sin vida aparentemente por un paro cardíaco es un tema que se va a resolver en las próximas horas y bueno pues no volvió a torear en público desde el 2009 Miguel Espinosa Armillita descanse en paz vamos con otros temas Ciro porque la selección mexicana convocó a través del señor Osorio a estos dos chavos a Omar Govea pero me quiero detener en Uriel Antuna tiene cuatro partidos tres de liga y uno de copa en el Groningen y dice Osorio hoy que lo llamó por estas razones de verdad que hace mucho tiempo que está bien barata la playera de la selección mexicana las selecciones para los mejores y dice Osorio ya en Bruselas vamos a jugar el viernes contra Bélgica y el lunes contra Polonia cinco y seis del mundo que lo llamó por esto que son jugadores que están acá a menos de 45 minutos y va a ser una buena oportunidad de familiarizarnos con ellos de entrenarlos y de compartir con ellos por vecindad por vecindad hay jugadores aquí como Elías Hernández que vive un momento de gracia y no son incluidos insistimos en el tema o es un adelantado a sus tiempos o nos va a hacer verdaderamente quedar mal en la copa del mundo ojalá que no vamos a ver qué pasó en el fútbol americano profesional hay muchas cosas que platicar con ustedes bueno juego que deja ambos equipos con marca de 4 y 4 Detroit y Green Bay aquí está el 7-0 de Matthew Stafford para Jones Stafford completa 26 de 33 pases para 361 yardas y dos touchdowns y después en el cuarto cuarto el 27 a 10 de Stafford para Marvin Jones Victoria Detroit 30 a 17 frente a Green Bay en la semana 9 de la NFL dos mexicanos están incluidos en el tema de los Paradise Papers son seleccionados nacionales y están en Europa en las próximas horas dicen en esta investigación se van a conocer los nombres aparentemente la isla de Malta ha sido utilizada para realizar operaciones financieras pagando menos impuestos los nombres insisto en las próximas horas dicen que son del Porto dicen que son del Porto dicen sí sí así que ya se va reduciendo ya sabremos próximamente esto es caro Ciro o es justo el dedo de Miguel Herrera cuesta en total algo así como 150 mil pesos para Miguel Herrera para el América para cualquier equipo de la primera división es muy poca cosa me parece que es es cambio es propina un maquillaje esto fíjate hace unos instantes porque el tema de Matías Almeida en Chivas todo mundo lo está cuestionando se queda o no Matías Almeida le acaban de preguntar al CEO de grupo Omni Life a José Luis Higuera oiga hay Almeida en Chivas para rato y dijo pues por lo menos hasta el 2020 ahí está la nota y ha salido del hospital Zack Miller este lunes cuidado que esta imagen puede ser muy sensible recuerdan esto de la semana 8 bueno este jugador de los Osos de Chicago se parte la pierna de manera dramática por favor la repetición si usted es sensible no la voltea a ver hoy está en el hospital tiene un comunicado donde dice haré todo lo posible por regresar a la NFL por poco pierde la pierna porque hubo un problema de arteria ahí está Zack Miller un milagro auténticamente y ya mañana te platico Ciro como se burlan en Australia de la violencia en San Pedro Sula hay repesca el viernes ahí es la ciudad más violenta del mundo cuando menos en los últimos años ha estado ahí pero los australianos se burlan así vienen de jugar en Siria y Estados Unidos va muy frecuentemente hemos estado ahí en la noche es peligroso pero te tratan bien en el día me parece que están exagerando y son muy irónicos son británicos gracias Ciro Hacemos una pausa y al regresar a ver si David Páramo sí sabe quién son los futbolistas señalados en estos Paradise Papers vamos a ver qué opina sobre este tema volvemos Después de la difusión de la investigación Paradise Papers sobre presas creadas en paraísos fiscales en la que se menciona a seis mexicanos algunos por cierto ya muertos la subsecretaria de Hacienda Vanessa Rubio informó que el gobierno mexicano investigará y deslindará responsabilidades por presunta evasión de impuestos dijo que para estas investigaciones se van a usar se van a utilizar mecanismos internacionales de intercambio de información fiscal veremos Estas películas de las filtraciones son muy divertidas son como muy 2003-2004 ¿sabía usted que desde esa época no existen los paraísos fiscales? se establece una fórmula a través de la cual si alguien tiene inversiones en el extranjero donde pagan un impuesto sobre la renta o su equivalente 75% mejor en México la tienen que acumular en México y pagar impuestos estas historias ¿qué tienen? suenan a los malditos capitalistas olvidando que uno puede tener el dinero donde le dé la gana que el delito es no pagar impuestos en caso de que lo hubiera ¿se acuerdan cuando el Panama Papers que todo el mundo decía que iba a simbrar a México y que no sé qué? se encontraron varias cosas interesantes que muchos de los mencionados no existían o no eran mexicanos o cualquier cosa de esas que sí hubo algunos que tenían anomalías por unos 400 millones de pesos en este caso también hay que considerar de los 62 que aparecen en la lista que cuántos de ellos no habrán ya tú decías de muertos y cuántos de ellos no habrán aprovechado el programa de repatriación de capitales ese que empezó en febrero y terminó el 19 de octubre en el cual se repatriaron más de 340 mil millones de pesos ¿cuántos de esos no habrán estado? porque además aquí insisto no es delito tener el dinero en donde te dé la gana el delito es no pagar impuestos como delito es no pagar impuestos en México o cualquier cosa de este tipo no le ves importancia a esto yo creo que es relevante entender que uno los paraísos fiscales ya no existen dos la utilidad de tenerlos ¿cómo que ya no existen? no como explicaba hace un momento sí, sí, te oí es una fórmula puedes tener el dinero donde quieras en Islas Caimán en Islas Caimán en Irlanda en Andorra en Malta si la tasa de ISR o el equivalente o el impuesto sobre la renta es 75% menor que la de México lo tienes que registrar en México acumularlo y pagar impuestos por la diferencia o sea entonces no existe y si no si es igual la tasa si es igual nada pagas donde el problema es no pagar impuestos no tener el dinero en inversiones pasivas donde te dé absoluta y regalada la gana eso de verle los malditos capitalistas es lo único relevante desmentir ese mito de estos voraces capitalistas la verdad es que no bueno mañana tengo entendido Excelsior va a publicar la información va a retomar una información que se dio a conocer hoy que menciona que 7.5 millones de personas reciben el salario mínimo en México tú dijiste la semana pasada que era medio millón 7.5 millones de personas remátala con eso David los populistas como los de Coparmex suenan bien bonitos dicen que cuando se suba el salario mínimo a 95 o 20 tantos todos van a salir de la línea de la pobreza que 7.5 millones de juego con el Inegi que ganan el salario mínimo van a estar arriba de la línea de la pobreza hay un problema suena muy bonito de cuando acaba un patrón que le conculca seguro social Infonavit fondo de pensiones a un trabajador que le pague el mínimo bueno esta sí porque es justa porque ya lo dijo Coparmex los únicos que se verían beneficiados de una medida populista como la que propone Coparmex son los medio millón que están afiliados al seguro social si hay que subir el salario mínimo pero no a lo Venezuela bueno nos vemos mañana nos vemos mañana David hacemos una pausa y al regresar Ricardo Monreal dice que no lo ha citado Andrés Manuel López Obrador el problema para Monreal y para Miguel Ángel Mancera es que ya estamos en noviembre se les acaba el tiempo volvemos con eso no sé cuándo no sé cuándo me reuniré con Andrés Manuel López Obrador dijo esta noche el delegado Cuauhtémoc Ricardo Monreal dijo cuando me cite acudiré y no le voy a plantear nada me limitaré a escucharlo porque lo que tenía que decirle ya se lo dije bueno lo cierto es que el tiempo comienza a jugar en contra de Monreal y también del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera ninguno de los dos va a dejar sus cargos si no es por una candidatura garantizada y en el frente PRD, PAN, Movimiento Ciudadano no se ven muy entusiasmados con la idea de hacer los candidatos a la Ciudad de México y a la presidencia de la República eso lo debe saber López Obrador quien citará cuando lo cite a un Monreal menos fuerte que antes del 19 de septiembre Monreal no quiso definirse entonces hoy lo va a tener que hacer ya no es hora de la ambigüedad estamos en noviembre tiempo de definiciones primer lunes de noviembre la hora de la verdad llegó se quedan con que importa gracias buenas noches ánimo gracias 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 por ver el video.